Bueno, teníamos una agenda bastante extensa porque nosotros teníamos ya prevista convocar a la Ministra GONET desde principio de año y se fueron acumulando varios temas hasta que se concretó finalmente la reunión ayer. Lo primero que hablamos con ella tiene que ver con los humedales de nuestra provincia, cómo se están trabajando para protegerlos, habida cuenta de que realmente hay muchísimos incendios, sobre todo del lado de Entre Ríos, pero los humedales los compartimos y, bueno, son las ciudades costeras las que están sufriendo el humo con las consecuencias para la salud y también, bueno, la pérdida de biodiversidad, de flora, de fauna. Y acá en Santa Fe nosotros tenemos una ley de humedales provincial que está votada desde 2019 y no se aplica, no se ha reglamentado y no se aplica. Entonces eso fue lo primero que le preguntamos a la Ministra GONET. ¿Cuál fue la respuesta de la Ministra en cuanto a esta temática? ¿Se está trabajando en alguna legislación de nivel nacional? Bueno, también queríamos saber eso. ¿Cuál es la posición del Gobierno de Santa Fe con respecto a la Ley Nacional de Humedales? Porque, como ustedes recordarán, hace más o menos 15 días ya estaba listo todo para darle un dictamen en un plenario de comisiones en el Congreso de la Nación y por un pedido de los gobernadores del Norte Grande se detuvo ese proceso legislativo y pidieron más tiempo. Bueno, nosotros queríamos saber también cuál es la posición de Santa Fe, del Gobierno de Santa Fe, de Omar Perotti, en ese sentido. Y, bueno, la Ministra nos dijo que Santa Fe está a favor de la Ley de Humedales, que ellos ya han dado muestras de apoyar los proyectos de Ley de Humedales porque cuando esto se discutió le dieron su respaldo y que también están realizando un inventario de humedales a nivel provincial y que eso de alguna manera es una muestra de que Santa Fe quiere proteger estos ecosistemas y está tomando un rol proactivo en ese sentido. Ahí se produjo un contrapunto porque nosotros como legisladores la verdad que pensamos que debería haber acciones más concretas de intervención en el territorio, sobre todo para prevenir y mitigar los incendios. Así que ahí tuvimos diferentes miradas. Claro, pienso, porque mientras se gestionan inventarios y pasa el tiempo, quedan en cuarto intermedio, en este caso lo que es la Ley de Humedales, bueno, hay incendios, hay pérdidas y hay que abordar la problemática con un carácter un poco más urgente. Claro, esa es nuestra inquietud porque realmente sabemos que un inventario es algo valioso, pero recién han realizado un inventario de, digamos, la zona este de la provincia, le falta toda la zona oeste, no hay fecha todavía de finalización de ese inventario y mientras tanto, como vos decís, algunos humedales que están súper reconocidos, que ya se sabe que son humedales como el Jaucanigás en el norte de la provincia, que es un sitio Ramsar que está inscrito en una lista internacional de humedales, sin embargo, hasta ese sitio se ha incendiado y cuando nosotros le pedimos cuentas de qué han hecho, nos dicen que, bueno, que han hecho la denuncia y nos parece que eso es algo necesario, pero que no es suficiente, que tiene que haber una proactividad, un liderazgo, una valentía, es bueno, tener más brigadas, invertir más plata, ir a pagar y prevenir, ¿no? Así que, bueno, ahí tuvimos un contrapunto. Leíamos posterior a lo que fue la reunión que en la exposición la ministra indicó que vienen trabajando en diferentes temáticas junto a la legislatura y destacó Ley de Acción Climática y Ley Yolanda. ¿De qué se tratan? Bueno, la ley, eso también fue un motivo de la consulta, que no la pudimos realmente desplayarnos porque no hubo más tiempo, pues tuvimos tres horas reunidos, nos llevó mucho tiempo la discusión de los incendios y de la emergencia ambiental, pero bueno, la ley de acción climática es una ley que tiene que ver con el cambio climático, cómo la provincia va a enfrentar la situación de cambio climático, de emergencia socioambiental, referida al clima. Y bueno, ahí, por ejemplo, lo que tienen que hacer es crear un inventario de gases de efecto invernadero, que el último es de 2016 y que todavía no está actualizado, eso es una de las cosas que le preguntamos, y aparte la ley no está reglamentada, o sea, fue un reclamo del Ejecutivo tener esta ley, nosotros le dimos sanción hace ya más de un año y sin embargo nunca la reglamentaron. Entonces, si estaban necesitando esta ley, de hecho mandaron un mensaje del Poder Ejecutivo por qué no se está aplicando, por qué no hay más acciones, hay muchísimas acciones dentro de esta ley, incluso, por ejemplo, regímenes de promoción de empresas que hagan transición energética, hay una gran cuestión que tiene que ver con la mitigación de los efectos del cambio climático, es una ley que tiene muchísimas acciones del Ejecutivo, también tienen que reunirse con expertos y nada de eso está sucediendo, o al menos no nos lo cuentan. Entonces, esa es otra de las cuestiones que estuvo en danza en la reunión de ayer. Y con respecto a la ley Yolanda, la ley Yolanda sí se aprobó por los senadores la semana pasada, así que, bueno, también queremos saber, bueno, cómo la van a implementar, es una ley que tiene que ver con la capacitación de, digamos, todos los empleados y empleadas públicas en temas ambientales. Entonces, lo que esperamos es saber, bueno, cómo se va a implementar en este año o en 2023. Así que, como que quedaron temas, que la ministra se comprometió a responder los periodos de informe que nosotros enviamos desde la Cámara y a tener otros encuentros de trabajo. Diputada, quería consultarle, al reunirse con lo que es quien ocupa el lugar de ministra de Ambiente a nivel nacional, el tema de agroquímicos, sobre todo en un lugar donde, en una provincia donde la producción agropecuaria es muy fuerte, ¿se tocó? Sí, se le planteó el tema, se le preguntó sobre este tema, sobre todo cuál es la postura del gobierno y si iban a mandar algún mensaje del Ejecutivo para cambiar la ley que tenemos ahora y nos dijo que no, que, bueno, como dándonos libertad a nosotros los legisladores para avanzar en ese sentido, pero que no hay una intención de mandar un mensaje desde el Ministerio de Ambiente para cambiar la legislación actual. Así que, bueno, también fija una posición de la provincia en ese sentido. Si bien, ya te digo, había muchos temas, por ejemplo, el de la ley de basura cero, los consorcios que hay para garantizar que no haya basurales a cielo abierto en la provincia, todos esos temas quedaron un poco sin discutir debido a que la mayor parte de la reunión fue acerca de la emergencia de los incendios. Que seguramente también es uno de los temas más importantes y por eso se llevó tanto tiempo, ¿no? Sí, sin duda, por eso charlamos tanto, porque, bueno, había preguntas y repreguntas. Es de destacar que la ministra fue con gran parte de su gabinete y había muchos legisladores, no solamente los de la Comisión de Ambiente, también estaban legisladores de otras bancadas, de otras comisiones que se interesaron por la temática, mucha participación. Y, bueno, la verdad es que fue una reunión de diálogo y de trabajo, por más que tenemos distintas miradas, claramente, pero se pudo avanzar bastante. Y lo rescato un poco en contraposición a lo que sucedió luego a la tarde en el tema de seguridad, donde realmente no fue una reunión fructífera, fue una reunión muy larga, pero donde no se pudo dialogar. En la reunión con Gónez nosotros tuvimos un ida y vuelta y más allá de que, bueno, nuestra valoración es diferente de la que hace ella, de hecho pudimos trabajar. Diputada, ¿quedaron en comunicación con Erika, con la ministra, para una próxima reunión? Sí, sí, ella de hecho lo mencionó y nosotros también lo pedimos. Y también pedimos que nos respondan los pedidos de informe por escrito, porque la legislatura realmente realiza a menudo pedidos de informe, por ejemplo, como esto que te decía de la Ley de Acción Climática, por qué no se reglamentó, cuándo se va a reglamentar. Bueno, el tema de los consorcios de basura cero, que como te decía, hay muy poca inversión y es en algunos solamente, y esto hay en toda la provincia, y no sabemos, por ejemplo, cuántos basurales a cielo abierto hay, si están geolocalizados, bueno, todas esas cosas se las hemos preguntado y no nos responden. Entonces, bueno, quedó el compromiso de responder por escrito y además venir nuevamente a otra reunión.